Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a la primera emisión de Inferiores en PFT 2024. Mi nombre es Martín Ferrara, estoy por suerte acompañado con mi colega y amigo Sebastián Arias. ¿Cuándo se va? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Hubo partido de reserva. Hubo partido de reserva, sí, las inferiores todavía no arrancan, así que por ahora nos vamos a dedicar a esta divisional. A ver, recordemos que Vélez ya había jugado el primer partido del torneo. Bueno, antes de San Lorenzo, sí, le recordamos a la gente que si bien respeta el mismo formato que la primera, se sortearon los grupos de nuevo, son grupos distintos de los que están en la primera, no como el año pasado, y obviamente, bueno, el fixture es distinto, así que bueno, le recordamos que primero enfrentó a San Lorenzo la primera fecha, tres goles del Esposarco para la victoria 3-0, y bueno, este jueves por la noche enfrentó en el River Camp a River, un rival difícil que le venía siendo, a ver, favorable en los últimos partidos, pero bueno, que siempre costó, de hecho, pedió el título en el 2023 también con el conjunto millonario, así que era un partido difícil, ¿no? Y bueno, encima con algunas polémicas también en el medio, ¿no? Sí, bueno, y aparte lo curioso, como justo decías vos, San Lorenzo y River son los dos rivales que no están en la Copa de la Liga de Primera, pero sí en el sorteo que tocaron en reserva, y Vélez, bueno, arrancó o no arrancó bien, un traspié, una derrota, pero dejó buenas sensaciones del juego. ¿Querés repasar un poco cómo fue la formación? Sí, señor, vamos de memoria, no la tengo a mano, pero es el autor a Garzón Alarco, Isaías Andrada, Cano Gordon, Compañucci y Vaquero en la defensa, Busi Roldán en el medio, Májer Carrizo, Bosch, Francisco Montoro y Alejo Zarco, fueron los 11 elegidos por Marcelo Bravo y Flavio Espósito para enfrentar a River. Para los que no vieron el partido, por ahí no están tan enterados, fue derrota 2-1 en el conjunto de Vélezano, el gol lo marcó Benjamín Bosch, que bueno, voy a spoilear, pero va a ser elegido por nosotros como la figura del equipo. Así que me parece que, si bien fue un partido que comenzó raro, porque como que se estaban estudiando, no se atacaban mucho y de repente apareció un penal inventado de la nada, ¿no? Un penal de los que eran penal cuando apareció el VAR y después dejaron de serlo porque dijeron qué va a hacer si está corriendo. La pelota sube, rebota, corre, cuando lo quieren cameter a Isaías Andrada y le peguen la mano y la revitró. No dudó, directo al punto de penal. Y ahí creo que se trastoca el partido porque Vélez y River, dos equipos buenos, parejos. River con una buena reserva y Vélez también. Un gol te cambia, porque ya tenés que salir a buscarlo. Pero cambia mucho. El penal lo patió muy bien el jugador de River. Garzón para un lado, la pelota fue al ángulo, pero al otro. Y ahí ya se puso 1-0. Vélez tenía como otro gasto, ¿no? Como tener que ir a buscarlo. Con un maje de Carrizo por la banda, no por el centro, porque estaba Zarco. Que yo siento que se lo desaprovecho un poco a Carrizo ahí. Pero bueno, son miradas personales. Montoro está bastante bien. Pero le faltaba. Y encima le toca que Andrada se va expulsado. Por la amarilla que tenía en el penal, más otra amarilla. Y al minuto 41, creo que fue aproximadamente, la roja del jugador de Vélez. Y bueno, ahí nos quedamos con 10. Y se hace todo cuesta arriba. Pero sin embargo, pudimos estar en partido. Vos, Tincho, conociendo a los chicos muchísimo, qué importante es tener recambio, ¿no? Porque hubo cambio en el entretiempo y se movió un poquito el equipo. Sí, y encima, antes de la expulsión, viene el segundo gol de River, que es un golazo. Y ya se termina en cinco minutos como que se te hace casi imposible el partido. Como decís, 2-0 abajo, uno menos. Yo, de la adrenalina, me salteé. No es que me lo salteé el gol. Cuando digo, el gol lo tenía en la cabeza. Pero cuando es la expulsión, siento como que fue el moño de todo. Porque ahí con el 2-0 y vos te metías en eso, la sensación que daba era que River salía sobrado al segundo tiempo. Con dos goles arriba, un jugador más. Pero bueno, yo creo que el ingreso de Maru Fernández fue muy positivo, lastimó muchísimo y le imprimió una velocidad que él no estaba teniendo. Y la verdad que los pibes, creo que Roldán hizo un partido muy bueno, se consolidó muy bien la mitad de cancha. Pipe Bucio pudo controlar un poco más. El Pipe Bucio que no pudo controlar la mitad de cancha tanto en el primer tiempo. A lo mejor yo creo que Roldán fue un poco más duro, como más firme en el segundo tiempo. Y bueno, ahí se fue Armando Vélez que a lo mejor, si el partido duraba un poquito más, lo tenía tío. River igual contra un pie muy agresivo. River es muy bueno, tiene chicos. Estaba Sur Vélez, que es de la sub-17, con un nivel bárbaro. El autor del segundo gol, que no me puedo acordar el nombre, porque tenía un nombre... Jonás Luna, ¿no? Creo que es. Jonás Luna, no sale. Jonás Luna. Iba a decir nombre del cantante de Cosquín, Jonás Luna. Bueno, no, y una definición muy buena también en el segundo gol. Pero lo que quiero decir es que River tenía muy buenos jugadores. No es que Vélez pierde 2-1 con 1-1 y se quedó, no. Fue a buscar un equipo difícil que también te la ha complicado. El árbitro condicionó todo con eso. Pero bueno, lo importante de Vélez es que Vélez pudo llegar al descuento a través de Benjabosh. Tiene una pelota que queda, le pega. No sé si estaba dentro o fuera del área, porque estaba ahí nomás. Y una reacción para mí errática del arquero de River. Y ahí Vélez descontó. Le quedó aire, tal vez en el tiempo para empatarlo, pero no le quedó aire en lo que es ir a buscarlo fervientemente, porque tenía 10 hombres. Le costó un poco más y Vélez sacó adelante un partido que en realidad no lo pudo ganar, pero sí se bajó la sensación de que hubo una paridad que sin el penal ese hubiera sido otro cantar. Pero el fútbol se vive de lo que pasa. Así que bueno, son 90 minutos. Y bueno, Vélez quedó uno ganado y uno perdido. Sí, señor. Sí, sí, sí. Queda la sensación de que quizás, como decías vos, un poco desaprovechado quizás más por derecha, y que quedó marcado con la entrada de Manuel Fernández, por ahí hizo al equipo un poquito más profundo, más rápido, entonces por ahí pudo lastimar más, incluso con uno menos. Pero bueno, como decís vos, la ayuda del árbitro terminó condicionando todo y fue un primer tiempo donde salió todo mal. Y después yo creo que hay que valorar la reacción de los chicos de Vélez porque como dijiste, con uno menos, dos cero abajo y con jugadores de selección en frente, muchos. Vos pudiste descontar, te pusiste tiro y por lo menos, o sea, tuvo varias, Vélez, varias aproximaciones. Tiene una clara con Videla que se resbala por el estado de la cancha, que queda mano abajo. No, terrible. Que yo creo que estaba muy mal del estado de la cancha, que pisa mal y se cae, que vos decís, era esa, pero... No, y aparte, aparte, cuando te das cuenta, viste que hay jugada que decís, torpeza al jugador. Acá te das cuenta que es todo de la cancha porque él viene y cuando en el momento lo va a controlar, ya ahí patina. Y cuando patina, los iba en frente al arco, era mano a mano. Eso, o sea, yo creo que hasta los 20 y pico, hasta los 30, Vélez tuvo ese empujón y después se fue cayendo un poco y ahí se fue más palo y palo, donde River también tuvo la suya, porque lógico, Vélez... No, Garzón sacó una... Tapó un mano a mano. Iba a decir mano a mano, pero en realidad fue casi la línea del arco afuera. Se iba a achicar muy bien y ahí tapó. Ellos proponían de manera adhesiva, como hacíamos antes, son un buen equipo. Ahora, bueno, lo que dijimos del árbitro. Sí detalles. Me pareció interesante como con 10 hombres Vélez, si bien lo siente los últimos 10 minutos, a lo mejor no tenés que acelerar, no lo sintió en el trayecto del juego. Porque cuando vos ves el partido, si vos no lo analizas o estás tomando mate y hablando con alguien y tenés el partido de fondo, no te das cuenta que hay deshombre de Vélez, porque Vélez se paró muy bien. Sí, me parece que el ingreso de Manu fue clave, porque le agrega mucha, mucha velocidad, mucha agresividad. Yo creo que es el jugador más, hoy para mí de Vélez, el jugador más rápido, digamos, que tiene Vélez en la reserva, desde la explosión de los últimos metros. Y a lo mejor es una tentación tener a Zarco, que venía a meter tres goles, a Mager, que venía de ir a subir el partido, porque todavía estaba en el Sub-17. Bueno, era tentador ponerlo a los dos. También lo hacía placente en el Sub-17, de ponerlo por banda. Pero a mí me parece que la gran virtud es que es un tipo fuerte, bicho, rápido. Entonces ahí con Zarco, a lo mejor van a tener que pelear el puesto, o por lo menos, cuando uno suba primero, el otro jugará en la reserva. Ya cambió un poco el esquema. ¿Cómo? Ya cambió un poco el esquema, porque acá hay un par de jugadas donde Benjavos se tira como extremo derecho, y queda por derecha, Montoro por izquierda, y los dos, otros dos nueve por el medio. Llevándolo un poco a tierra, que en el nuevo partido, a lo mejor nunca se pudo hacer entre Zarco y Carrizo lo que era Brian Romero y Castro, en el campeonato pasado. Esta cosa de que uno entre otros sale, bueno, no, porque terminó muy sobre la línea. Montoro jugó muy bien, el hermano que ha debutado en primera, el hermano más grande. Tuvo un buen partido, un buen primer tiempo, pero me parece que si tenemos que armar un podio, yo tengo mis tres nombres, no sé vos si tenés. Decilo, decilo vos. Hacete cargo. Bueno, para mí, la figura, tengo que pensarlo. Me parece que Benjavos, Manu Fernández y Roldán, o Roldán, hay que darle forma. No me acuerdo, te lo había pasado por WhatsApp, pero me acuerdo que era ahí, porque fueron muy parejitos todos. Así que, bueno, no, pero por ahí estamos. Calculo que Bosch, Roldán y Manu Fernández, y por ahí andará. Así que esos fueron los tres jugadores que para mí se destacaron en la reserva. Pero, destaco, primero, antes que todo, un juego en equipo, cuando Vélez se vio con uno menos, por más de 45 minutos, el equipo flotó, salió, jugó bien, y me parece que ahí es donde vos vas, vas encontrando soluciones para los próximos partidos. Sí, señor. Bueno, el próximo partido será con Independiente, el próximo jueves, a las 5 de la tarde, en la Villa Olímpica. Todos partidos, los primeros tres partidos fueron equipos denominados grandes. Terrible arranque para Vélez. Andi Independiente, que viene a ser el último campeón de la Copa de la Liga, el rival de Vélez en el trofeo campeón también, y que incluso lo ha complicado en los últimos partidos. Así que, y aparte, están jugando el chico del sub-17, ¿Sosa era o López? López. López. López y Parmo, que son los que confiuntan con chicos muy jóvenes e independientes, que como no están sumando minutos en primera, porque Parmo fue al banco, pero no entran, están jugando en reserva. Entonces, ahí es donde, bueno, Vélez va a tener un equipo realmente fuerte adelante, último campeón, como dijiste vos. Pero bueno, ahí, hasta que no pite el árbitro, no vamos a sacar. No, obviamente, si Vélez sale indemne de este cruce con independientes, se va a sacar de encima a muchos de los candidatos a clasificar, ya en las primeras fechas, y estaría arrancando bien el torneo. Pero bueno, habrá que ver eso. Lo bueno que tiene Vélez es que juegue quien juegue, tiene un grupo bastante parejo, donde si vos decís, bueno, no juega Roldán, juega Camargo, ahora hay que ver quién será el reemplazante de Andrada por la banda derecha, quizás vuelve a jugar Roldán como jugó el segundo tiempo ante River, como número cuatro, que era su posición original, o quizás sube algún chico de abajo, pero bueno, habrá que ver qué es lo que depara. Yo creo que la ventaja que tiene Vélez es que tiene eso, mucho recambio, así todas las posiciones tiene jugadores que pueden ser titulares, entonces eso también es bueno y vos enfrentás a rivales quizás que tienen buenos jugadores, obviamente, y que vos decís, yo a este me gustaría que esté en Vélez, por ejemplo, Parmo, o López, incluso, hablando independiente, pero Vélez tiene quizás la misma calidad de jugadores y quizás en muchos más puestos y si no juega tal, juega otra, entonces, eso es muy bueno. Bueno, que hablábamos de lo que hablábamos del nueve, si vos decís, a ver, tanto Zarco como Carrizo, si pones uno por cada, otros jugadores, uno por izquierda, uno por derecha, y tenés dos nueve, que son de, para mí, dentro de la categoría de los mejorcitos, Zarco y Carrizo, y son chicos, o sea, bueno, Zarco que fue a banco de primera el otro día por Argentina, pero me parece que, que Vélez está con un plantel que a diferencia de los otros, no tiene chicos grandes, porque vos tenés Campanucci que está jugando de seis y Cano tiene una, tiene un rodaje en reserva más Jano y después tenés a Vaquero que venía jugando en reserva, pero no era la defensa titular de la reserva campeona. Si Jano, pero no Campanucci, no Vaquero, tenías a Cano y a Yagodito. Bueno, entonces se está reestructurando también el equipo y creo que lo están haciendo muy bien los chicos. Sí, Vélez le bajó el primer edad, antes tenía Pernicón y Yagodito a poner la sala central, ellas son Cano, Gordon y Campanucci. Llamativo cómo volvieron a usarlo a Campanucci cuando todos los últimos años en el periodo jugó de tres. No digo que esté improvisado, pero me llama la atención teniendo otros chicos abajo que también habían sido campeones por ahí en esa posición no son tenidos en cuenta y bueno, ahora ya lo ubicaron en reserva, fue como Valentín Gómez que jugó mucho tiempo de tres en inferior y cuando se fue a reserva lo pusieron de central, pero sí es verdad que hoy tenés ya 2004, 2005, 2006 jugando en la reserva, cuando antes teníamos todo 2001, entonces bueno, nada, hay un recambio como dijiste vos y bueno, veremos qué es lo que depara el destino en la próxima jornada de la reserva. ¿Te parece ir cortando, Seba? Metimos toda la información, recién arranca el torneo, ya nos estaremos viendo, estarás vos, porque yo ya me voy de vacaciones, así que no sé quién me reemplazará, pero bueno, nada, me alegra que haber empezado de vuelta, le pedimos a la gente que si yo basta acá le ponga like, se suscriba, no cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón, así que nada, nos estaremos encontrando en la próxima emisión de Inferiores en BF, te mando un saludo grande y un saludo para toda la gente. Chau, chau.